Hola chicas, viajando por mi sueño en Colchane. Ha sido el dedo más rápido de todo el viaje. En menos de 4 horas, íbamos desde Iquique hasta Colchane. Y cada vez que llegábamos a un lugar... Uy, me falta el aire. Estábamos a no sé cuántos metros de altura. 3.700 metros de altura. Y en algún punto estábamos a más, viniendo hacia aquí. Bueno, la cosa es que nos bajábamos del coche que estábamos haciendo dedo. Nos poníamos así, hacíamos así. Y nos paraba un autocuér rapidísimo. Y llegamos súper bien. Tan rápido que Carla, una amiga que nos espera aquí, todavía no está. Así que fuimos a buscar algún almacén para comprar algo, nuestro típico pan con pate o queso. Pero está cerrado. Así que fuimos preguntando a la gente del pueblo. Bueno, y un señor muy amable nos regaló este rico turrón y una lata de atún. Así que vamos a comer de eso en particular para buscarla. ¡Chao!